Los diputados vascos de Unidas Podemos, Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juancho López de Uralde, han participado en un coloquio con motivo del fin de curso político del Congreso para abordar los logros obtenidos durante los últimos meses. En esta legislatura hemos podido comprobar cómo es posible salir de una gran crisis como es la pandemia sin hacer recortes y sin aprobar políticas austericidas. Hemos salido creando un escudo social y aprobando medidas para sostener a aquellas personas que peor lo estaban pasando. No solo hemos aprobado medidas de urgencia, sino también hemos aprobado leyes que van a suponer derechos para más personas, cambios estructurales, para citar algunas leyes importantes, la ley de la eutanasia, la ley de cambio climático, la ley trans y LGTBI. Un debate dirigido a la militancia que ha sido retransmitido por streaming. Bilera bat izan du gaurkoan militante ekin, eta bilera horretan azaldu guna da, batez ere legegintzaldiaren lehen zatian bi urte hauetan eginditugun ekimenak, eta ze azmo, ze aukera dauen bigarren legegintzaldirakon, uste dut bigarren zatian, ertetzen ari garaia krisial denatatik, eta badugula posibilitatea ausartagoak izateko, eta ilusio handirekin, ba beste proiektu berriei egiteko, eta aurrera egite gorretan. Entre los éxitos de Unidas Podemos de este curso, se encuentra la Ley de Cambio Climático, que es el primer paso para la puesta al día de la legislación ambiental. En esta legislatura hemos comenzado una reforma de la legislación ambiental, que es fundamental en nuestro país, porque la legislación ambiental se ha quedado muy obsoleta, y afrontamos una crisis ecológica global, que necesita poner al día nuestras herramientas legales. En ese sentido, la primera ley que se ha aprobado, la Ley de Cambio Climático, establece la hoja de ruta de descarbonización, y por lo tanto va a ser una ley trascendental. Ahora hemos comenzado a tramitar la Ley de Residuos, que todavía tiene un largo camino de tramitación por delante, pero poco a poco lo que vamos haciendo es avanzando en esa reforma de la legislación ambiental que nuestro país necesita para hacer frente a esta crisis ecológica. Avances que se han conseguido gracias al esfuerzo de los 35 diputados y diputadas de Unidas Podemos, pero conscientes de que aún queda mucho trabajo por hacer y múltiples retos que afrontar. Por citar algunos de ellos, me referiría a la Ley de Vivienda para que garantice la posibilidad de acceso a una vivienda a un precio asequible, para eso es muy necesario el control de los precios abusivos de los alquileres, y también citaría la Ley de Libertad Sexual, la Ley de Solo Sí y Es Sí, que también es muy importante y que muy pronto estará en el Congreso. Tenemos también a la vuelta de la esquina los presupuestos generales del Estado, donde con esos millones de euros que van a venir de los fondos europeos, tenemos que abordar también cambios estructurales relacionados con la economía de los cuidados o también con el modelo productivo español.